¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy es 27 de febrero. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece? Buenas a todos. Estaba un día a un día del día de Andalucía. Mañana el día de Andalucía. Hoy es 27 de febrero. Hoy es 27 de febrero. El programa 15 de la niña bonita de mi hombre YouTube. La niña bonita, chaval. La niña bonita. La quinta temporada está a punto de arrancar. Sintolizo a los vendillos. Si te han echado del curro y no puedes trabajar. Sintoniza a los membrillos. Te ha dejado la novia y no paras de llorar. Sintoniza a los membrillos. Si te has pillado un Tesla y no sabes qué escuchar. Sintoniza a los membrillos. Sintoniza a los membrillos. Nunca fue un adiós. Volvemos con más ganas. Nuestra mejor versión. Versión. Aquí no hay problemas. Solo pura diversión. Sintoniza a los membrillos. Pero sí, déjate llevar. Oh, yeah. Si te aburren las noticias del debate en general. Sintoniza a los membrillos. Si te has comido un bocata y te has sentado mal. Sintoniza a los membrillos. Si te has quedado sin papel y no te puedes limpiar. Sintoniza a los membrillos. Si te has cortado el pelo y te ha quedado mal. Sintoniza a los membrillos. Sintoniza a los membrillos. Nunca fue un adiós. Volvemos con más ganas. Nuestra mejor versión. Aquí no hay problemas. Solo pura diversión. Sintoniza a los membrillos. Y déjate llevar. Martes joven a las nueve. Oye, martes 27 de febrero. Martes negro. Martes negro le llamaría yo a esto. ¿Martes negro? ¿Tú te acuerdas aquella frase que dije hace... Bueno, la llevo repitiendo ya hace unos meses. De que antes ocurrían noticias malas o muy malas cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, cada dos meses. Pero ahora cada día tenemos noticiones que cada día se supera la anterior, tío. Yo creo que... Te he respondido casi siempre lo mismo. Creo que ahora hay más información que antes. Yo creo que no estamos... No sé. La cosa está muy mal, ¿eh? La cosa está súper mal, tío. Está súper mal. ¿Crees que tenemos que coger fusil? Yo te diría que Putin ha dicho que... Putin ha dicho que como Ucrania sí que se venga para la OTAN, que ya está. Que va a llover. Va a llover cohetes. Que ahí no va a ganar ni va a perder nadie. Va a ser el caos. El otro día estuve escuchando al coronel Pedro Baños, este. El Pedro Baños. ¿Es Pedro Baños? ¿Villanejo? No, al coronel. Al coronel Baños. Hice una entrevista y este hombre sabe un montón de geopolítica. Estamos en la mierda. Que dentro de tres días sube el IVA de la luz. O sea, que esto no te lo han dicho aún en la televisión. Pero ahora estamos pagando el 10% de la luz y va a subir al 21. Que estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Que estamos a unos segundos ya de que se acabe el fin del mundo. Espera, 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 espera. Me cago en resumen y luego tú me lo desglosas. Me cago en la puta, joder. Me lo desglosas. Lo del edificio en llamas en Valencia. Lo de la chirica de Cádiz haciendo burla. Madre mía. Me explota la cabeza constante. Lo de Ábala, Oscoldo y la mafia del PP, la mafia del PSOE, la mafia de la corrupción. ¿Cómo está el panorama, señores? Así no dan ganas de encender esto. No dan ganas. Yo quiero leer que hemos recuperado una especie nueva de animales que estaba en peligro de extinción. Yo quiero ver que la igualdad en el mundo es igualdad de verdad. Quiero noticias buenas de que España prospera. Se hace un buen comercio. Se hacen unas buenas empresas. La gente tiene... Tío. Por eso pensamos que es la mejor no hablar de noticias. Por eso... O sea, para no hablar ni de la pobre ni de la mala. El Dávalo ese. ¿De qué partido político es? ¿Él? El Dávalo. El PSOE. La trama esta de... Entonces, ¿qué has dicho de la mafia del PP? ¿Qué ha pasado? Porque son todos corruptos. Porque ahora... Pero ahora también. Ahora ha pasado algo de eso. Claro, tú ahora vas a ver... Ahora vas a ver aquello que pasó con las mascarillas del PP, que es muy parecido a lo que ha pasado ahora con lo de las mascarillas del PSOE. Que el PSOE te lo va a sacar en bandeja, como para excusarse. Aquello que ya estaban todos perdonados, que se le... Porque se han aforado, si mierdas de estas, y porque los juicios, ya veis que los jueces... Yo es que sé cómo funciona la cosa. Pero yo enciendo la tele y me pongo malo. Veo noticias y me pongo malo. Y espero encontrar noticias buenas para traeros a vosotros. Yo te digo lo mismo que te dice, mona. No veas la tele ni veas las noticias malas. Vamos a intentar traer cosas del otro lado. Porque hay un lado también amable de la vida. Está la cara. Hay un lado amable de la vida, pero aquí ya sabes que damos opinión. Tenemos un búnker. Y es que yo no quiero ir al búnker, de verdad. No quiero. O sea, era la ilusión de almacenar ahí cosas, de ir a pasar unos días, de que nos metamos tú y yo que tengamos... Pero no quiero ser el último podcast del mundo que siga en acción. Pues tú haces lo que hay que hacer es cerrar el podcast este, cabrón. Porque es que lo hicimos con esa idea. Lo hicimos con la idea de que explotara el mundo y de irnos al búnker. Que el búnker ya huele cerrado. Yo llevo sin ir al búnker, pues ya puede ser perfectamente un mes y medio. Allí o el búnker se airea o revienta. La corrupción ni se crea ni se destruye, se transforma. Es increíble. Oye, ¿qué opináis con todo lo que estamos viviendo? Yo creo que yo veo que esto se va a pique. De verdad pienso que esto se va a pique. Que aquí no hay ni Christopher ya que nos salve. ¿Christopher quién es? ¿El de los triángulos? El de Tiffany, a ver. Eso me gusta a mí, La isla de las tentaciones. ¿Estás siguiendo la última temporada de La isla? Yo no la veía ni cuando la echábamos nosotros cobalas. La vi a ver fuera de este... Sí la veía. Sí la veía y te gustaba también, te gustaba. No, no, a mí verdaderamente me ponía más de mala hostia eso que la corrupción que hay en España, te lo juro. A mí ver a gente que va a un programa de televisión, a que su pareja, Barón o Damisela, la suerte con otra gente de distintos sexos, para ver con cuál falla más fuerte, he dicho Damisela y Barón y después he dicho fallar, ¿vale? He intentado ser fino, pero no, no he podido ser. O sea, tú llevar a tu pareja y soltarla ahí para ver con cuál de ellos o de ellas, de ellas, de esas personas, puede fallar más fuerte y de posturas diferentes, me parece un despropósito y me parece... No lo sé qué clase de gente vemos eso, tío. No tengo ni idea. La isla de las tentaciones, loco. La isla de las tentaciones, eso es magia. Eso es magia. Pero, mira, yo ya lo he dicho en las otras canciones. ¿Tú te acuerdas de la película de Eminem? Ocho millas. Ocho millas, sí. Vale, pues la muchacha le pone los cuernos a Eminem en el estudio de televisión, en el estudio de grabación. Vale. Pues yo soy tan aprensivo y tan empático, empático no quiere decir que tenga ninguna enfermedad, sino que empatice con las personas y que me ponga en el lugar de las personas. Soy tan empático que cuando le pusieron los cuernos a Eminem, que le estaban dando fuerte y flojo, y él lo vio a través del cristal del estudio, yo se me ponía... ¡Quería matar a la gente! Yo no le hago daño a nadie, pero quería yo... Me vine abajo, tenía novia y se me iba, digo, esto, así va el mundo, así va España. Mira, si pasa eso en Estados Unidos, que hay, mire, un electrista emergente, imagínate yo que soy un electricista de mierda, ¿sabes? Yo he pensado en todo ese tipo de cosas. Pues tú imagínate meterte y ver por una tabla, ver que le están f***ando a tu pareja fuerte. Que son todos modelos, son todos, claro, claro, encima que son modelos que tienen... Y sobre todo, siempre me pongo a pensar cosas que no te hacen a ti. Tiene que ser, pensadlo bien, en vuestras casas. Cuando vosotros veis un vídeo amoroso o un vídeo de contenido altamente erótico de tu pareja con otra persona que está haciendo cosas que a ti no te permite hacer o que no sabéis hacer en vuestros hábitos forales, ¿cómo os sientas? ¿Puedes repetir? Cuando vosotros veis un vídeo en casa de vuestra pareja, ¿has dicho? Sí, sí, de vuestra pareja, claro. ¿No está hablando de las tentaciones? Ah, vale, 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 vale. Te estás poniendo en la piel de ellos, vale, vale, vale. Claro, claro. Tú imagínate ver que hace cosas con esa persona que son implanteables en tus relaciones sexuales habituales y tú la ves haciendo cosas raras. ¿Qué tú? A ti no se te... Mira, 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 que me pongo nervioso. Pensamiento animal, pensamiento animal. Animales no pensan eso. No somos animales, ¿qué hago con la leche? No somos animales, ¿qué son? ¿Y acaso es que no tenemos el cerebro más grande que los animales? Yo no puedo. ¿Cómo no vas a hablar hoy de Ábalos y su discurso? Mira, que te he puesto ahí el vídeo. A mí me suda altamente el colesterol. Me suda a mí el Ábalos porque es que no vamos a solucionar nada. Si es que ellos todos son columnas de humo, columnas no, garrafas. ¿Cómo se llama? Cortinas. Cortinas de... Son cortinas de humo, todo, tío. Es que son todos cortinas de humo y van sacando cositas. Es que no he visto películas de las típicas películas americanas de la elección y no sé qué. Búscame, Mike, búscame cualquier trapo sucio del concejal, su puta madre. Ah, pues su puta madre el otro día estuvo en una tabel... ¿Cómo se llaman las mesas en México? Estás más mal hablado hoy que nunca. ¿Qué te pasa? Bueno, pues no me toques los mejores que vengo caliente. Bueno, perdón. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamentan en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Bueno, ya está. Aquí me parece... La canción que le ha puesto épica al Dávalo de este fallecimiento me parece bien. Lo que me parece de caradura es que si la han pillado con el carrito de los helados... Otra cosa es que sea verdad lo que dice y que ha sido cabeza de turco. Y le vais a echar los huevos suficientes como para hacer algo. Pero se está agarrando un clavo ardiendo, ¿no? Ya veremos lo que pasa aquí. Ya veremos si... No, yo no lo voy a ver. Yo no lo sé. Todos aforados. Al final van a ser todos aforados aquí. Roban a dos manos. Señores del gobierno. A los que incumplen la normativa. A los corruptos. A los que ya os han juzgado y toda la historia. Yo estoy por ir un día. No sé cómo se hará esto, pero es dinero tuyo y mío, guardilla. Es dinero que pagamos nosotros. Nosotros no tenemos derecho a que nos devuelvan nada. O sea, aquí tú rigurosamente todos los meses pagas cuando viene la declaración de la renta. Y nos roban a dos manos. Y no devuelven nada. Y no devuelven nada. No, no, no. Kickback, ¿no? Esto no puede ser. Esto hay que hacer algo. Kickback es lo que te da. Fitback es lo que tú quieres. La patada por atrás es la que te da. Tú quieres Fitback. Tú quieres Fitback. Tú quieres otra cosa que no es el kickback. ¿Cómo la quieres? ¿Migrar? ¿Migrar? ¿Está bien dicho? Sí, sí, sí. Quiero irme a El Salvador. ¿Migrar a la Loma del Horto? Allí a... Así que, Bukele, no sé si lo operas algún día, pero necesitaría un curro allí y ya está. Y nos vamos todos. Nos vamos todos a intentar hacer El Salvador grande otra vez. ¿Qué quieres que te traiga? ¿De alternación de qué? De las ONGs. Las organizaciones no gubernamentales. Otra organización que realmente me repatea las pelotas. Las ONGs. Perdona que lo diga otra vez. Perdona que lo diga. Una ONG. Una ONG significa que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Ánimo de lucro significa o no va ligado a sueldos. Hombre, si uno trabaja, deberá cobrar algo. ¿De qué? ¿De mi donación que lo doy para otras personas? ¿Te la donas primero? ¿Filtra por tu donación? Porque alguien no tiene que gestionar. A ver, el que... A ver, yo creo que se asignan sueldos a la gente que gestiona todo esto. Pero, evidentemente, a ti todo lo destinado va para lo que tú quieras donar. Menos el dinero. Claro. No es un voluntariado. No es un voluntariado. Vale. Entonces, no tiene ánimo de lucro, pero sí está viviendo una persona a costa de ello. ¿Por qué? Si está trabajando, sí. Claro, es como... Claro, pero entonces... Vale, pero que busquen voluntarios. Que sean voluntarios. Es que igual los cargos... ¿Todos los grandes cargos quieren eso? Lo malo de aquí es que una ONG es súper bonito, eso suena súper bien, pero lo malo es que hay mucha gente que se aprovecha de eso. Y hemos visto también, vuelvo otra vez a lo mismo, a personas del gobierno que se fundan su ONG y es para blanquear dinero y para quitar... Bueno, pues eso iba, cojones, ¿qué te estoy diciendo? Ahí está. Pues lo malo, que esa gente ha ensuciado. Pero realmente una ONG, para lo que está creado, es bonito. Es bonito, es bueno y es... Vale, vale. Si puede ser que yo me hago un canal, me hago una ONG y digo... que es para donar a lo que sea. Pero meto a toda mi familia a trabajar, me pongo yo de director general, con un sueldo equivalente, según convenio, a una institución, no con noventa mental, no sé ni hablar. A una ONG que serán 30, 40, 50.000 euros al año, después pongo por debajo mí a uno de 30.000 y después pongo a 5 o 6 de 20.000. Y ahora, el que dona 8 euros al mes, esos 8 euros al mes, primero hay que pagar los sueldos y luego hay que hacer obra benéfica. ¿Tú eso va bien? 10 internacionales de la ONG hoy. Ya sabréis lo que hay que hacer con la ONG. Fundación Membrillo. No es la primera vez que me dicen, o que escuchamos la palabra Fundación Membrillo. Membrillo, no es la primera. No conozco, y conozco a tres asociaciones y fundaciones, ninguna que sea la persona esa de nivel adquisitivo bajo. Es decir, no conozco ningún director, ni a nadie de ninguna directiva de una ONG que no tenga dinero. Que esté con un sueldo normal, que esté con un sueldo normal. No conoces a nadie. No conozco a nadie. O sea, si es trabajador para la ONG, algo tiene que cobrar, ¿no? Yo entiendo que algo tiene que... Yo sé, mira, yo sé. Lo único que las personas, es que las personas son malas, tío. Yo sé que un chaval, yo sé que un chaval de buena ONG, esa, esa misma, que se ponga en las ramblas con la libretita, tiene un minutito, gana por cada persona que meta, ¿vale? Si esa persona mete y una persona da ocho euros, ocho euros, seis, siete euros, los euros que dé, esa persona gana dinero. Ese que pone de ese gana, va a comisión de lo que meta esa persona. Vale, pero es que está trabajando. Vale, vale, vale. Ese sí, ese me parece bien. Pero es que por encima de ese hay un jefe de equipo. Cada cinco hay un jefe de equipo. Gana dinero el primero. Gana dinero el de jefe de equipo, gana el de jefe de zona, gana el de jefe de comunidad y gana el de arriba. ¿Vale? De esos ocho euros para poner fuentes, ¿cuánto dinero va de mis ocho euros? Primero hay que pagarle el dinero a toda la gente que hay ahí dentro. Entonces, cuando se me dice que es sin ánimo de lucro, vale, vale, que a lo mejor no está ganando dinero, pero está ganando más dinero que tú y que yo, cualquier trabajador de ahí. Ya. Y está de las donaciones que le da la gente. Ya. Entonces, la donación... Entiendo, entiendo. La donación... Igual no se pueden meter a todas en el mismo salto. Yo no he dicho ningún nombre. Claro, claro, claro. Pero bueno, pero sí, hay que mirar dónde inviertes tu dinero y a quién se lo da. Todas las ONGs tienen directores, todas las ONGs tienen directivas, todas las ONGs viajan a sitios, a congresos y eso lo paga, no lo paga nadie de su bolsillo, lo paga mi ocho euros, ¿vale? ¿Verdad? No, es que es así. Entonces, por muy bonito que sea lo que está haciendo, están abriendo pozos de cerveza porque hace falta abrirlo en Alemania, una ONG. Pero alguien se está llevando el dinero ese, tío. Y se tenía que autoalimentar ese dinero. Con el conqui de que no es con ánimo de lucro, no pueden autofinanciarse. Si no tiene que ser... Tiene que ser de... Entonces, es mollate gratis, mollate, mollate de vivir de la desgracia de otras personas y el buenismo de las otras. O sea, es una barbaridad la ONG. Así es, así es. El día mundial de la ONG, toma, pa' ti. Dime otro. Diente racional del oso polar. Venga, tu huevo hay oso polar. No es cabrón el oso polar. ¿Te has visto qué malo es? Es malo, ¿eh? El oso polar. No. No es bueno. No es bueno, es malo. Es dañino. El anuncio de Coca-Cola son adorables, tío. Sí, porque va drogado. Porque va drogado con la Coca-Cola esa. No, no, no son buenos. Bueno, yo también... Día mundial... Ah, perdón. Yo que sí, que viva los osos polares. Día mundial de la esterilización animal. Bien, también el oso polar. Capado. Al oso polar había que escaparlo. Esto me parece muy bien. Ahora también esto me parece muy bien. ¿Te gusta? Sí, te... No, no, no. No es que me parezca bien. Es otro... Es otro... Es otro menó. Otro tema. Otro menó. Que quiero abrir. Las asociaciones... Asociaciones de gatos callejeros. Donde hay un edificio abandonado que quieren mantener los gatos ahí. ¿Vale? Me ha pasado en varias... En varios... Yo he tenido varios locales. Tanto he tenido el de la uña, he tenido un bar. Y siempre, por HB en Granada, en el casco histórico, en el casco antiguo, siempre hay un edificio que está abandonado. Y siempre hay gente que viene de cuatro o cinco calles más lejos de su casa a traer, pues, el desperdicio del pescado. Pienso que le compran comida para gatos. Para ponerlo en la puerta de ese edificio abandonado donde están los gatos. Que es justamente al lado de mi bar, de mi comercio, de la tienda de otros. No lo pone en la puerta de su casa. ¿Vale? Lo pone a cuatro o cinco calles o a cuatro o cinco casas de su casa. Y esa persona monta, por sus cojones, monta una organización, una asociación para que no se exterminen ni se erradiquen esos gatos. ¿Vale? Y que se quedan a vivir ahí para siempre. Con lo que huele un gato. Un gato... Cuando se juntan 15 gatos meando en una esquina, huele peste. Y esa gente que monta esa asociación para esos gatos, no. Hoy en día, dame un euro, dame un euro para esterilizarlos. Si lo que habría quedado es de aquí, no dejarlos viviendo aquí libremente y traiéndolos de comer. Llévatelos a tu casa. Yo es que no puedo. Bueno, pues yo tampoco los quiero tener en mi casa. ¿Te los puedes llevar? No, es que yo los voy a poner de comida todos los días. ¡Ponle tú! ¡De comer! ¡En tu puta casa! Y día de la concienciación sobre la anosmia. Ah, bueno, pobre tico, eso sí que... Bueno, le vendría... Le vendría... No es de ano, ¿eh? No es de ano. Bueno, sí, porque si me metes la nariz ahí... Si le vendría de puta madre... Nos vendría de puta madre para hacer la anosmia a la gente que vivimos al lado de asociaciones de gatos. ¡Uf! Ya está, ya lo he dado todo. A tomar por culo. Bueno, si no sabes qué comer, hablando de comida, si no sabes qué comer... ¿Sabes lo que he hecho hoy para comer? No, no lo sé. He hecho pasta al estilo tagliatela. ¿Eso qué? ¿Es pasta con tomate? Como en tagliatela tú sabes que hay varias pastas, varios tipos de salsa, así de pasta, ¿no? Pues eso es. Pues hay una que se llama casaligna. Casaligna. Os explico cómo lo he hecho. Os explico cómo os he hecho por si no sabéis qué cenar. Sí, hombre. Por favor. Sufría es una cebolla. Una cebolla. Coge salchichas, longanizas en Valencia, longanizas. ¿Cómo se llaman? Longanizas, ¿no? ¿Salsicha fresca? ¿Dices salchichas frescas? Salchichas frescas. Es que, claro. ¿De pollo? ¿La que me enseñaste el otro día? Sí, o de pollo o de cerdo, sí. Bueno, pues salchichas frescas. Se dice salchichas frescas. Es que... Bueno, le llamamos a eso longanizas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, es fuet. ¿No? Tipo la longanizas, más tipo que la. No. Bueno, pues, claro. Coges champiñones. Troceaditos. Chapiñones no hay lugar en todos lados. Que en todos lados hay champiñón. Champiñones, champiñón en todos lados. En Cádiz, en Valencia, en todos lados. Coges nata. Bien. De cocinar. Le echas. Coges tomate. Le echas. Dejas ahí que se rehogue y tal. Hierves la pasta. Le pones... Yo no tenía piñones. Le he puesto almendra tostada. ¿Vale? Macharadita con el mortero. Y queso. Y no tenía albahaca. Le he puesto... Como no tenía albahaca, le he puesto... Que la albahaca se ve que es la... Bueno, claro, claro. La albahaca es la que... Es lo que había. Es lo que había. Es lo que había. Se conoce que lo que le da sabor es la albahaca y los piñones. Y tú has echado almendra. Almendra. Y menta. Pues total. Y queso. Y oye, buenísimo. Tío, lo he hecho espagueti y está, la verdad, que muy bueno. A ver, en vez de esta... ¿Cómo has dicho que se llama? Casaligna. Pues esto es Casacoaligna, ¿no? Eso es Casacoaligna. Casacoaligna. Muy bien. Pues ya está. Pues está bien. O sea, es como si hace el pesto sin albahaca, ¿no? Eso, ahí está. Muy bien, muy bien. Unos macarrones con atú, con tomate, sin tomate. Solo con atú. ¿Me han salido buenos? Sí, están buenos, pero no eran tomate con atú. Eran atú. Eso es. Eso es. Muy bien. Pues bueno. O sea, es que a la pasta lo que le he hecho está bueno. Es como el otro día que hablamos de las ensaladas. Lo que tú le echas a la pasta está bueno. El otro día compré una costilla de vaca que se llamaba Eva. La vaca se llamaba Eva. La he hecho Imae en una olla que tenemos la cocinera en casa, se llama. Vale. La he echado provenzales, tomillo, vino, agua y quemamos, mamá. ¿Estás por ahí? Mamá, a la una. Mamá, a las dos. La he echado sal. Seguro la he echado sal. La he echado sal y la he cerrado. Pues estaba buenísimo. Se ha quedado buenísimo. Se ha quedado buena tarde. Con dos papas asadas para cada uno, una costilla y a triunfar. El amor. Y eso es lo que hemos comido. Si eres un santo, el no es para ti. Juan José María, Antonio Clara, Isabel, Manolo, Pedro Lucas, Iberfonso y Gabriel. Margarita y Bernardita. Si eres un santo, grita, eh. Eh. Y si no es tuyo, también. San Valdomero. Eh. San Basilio. Eh. Santa Besa. Eh. San Euno de Alejandría. Eh. San Hipólito de la Jura. Eh. San Julián de Alejandría, primo de Euno. Eh. San Lucas de Mesina. Eh. San Procopio de Decapolita. Eh. Y Santa Honorina. Qué bueno, qué lindo, Santa Honorina. Muchas felicidades a todos. Valdomero, Basilio, Besa, Euno de Alejandría, Hipólito de Jura, Julián de Alejandría, Lucas de Mesina, Procopio de Decapolita y Honorina. Bueno, alguno me suena, eh. Hoy no son tan, 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 tan raros, ¿no? ¿Te suena del Tardachero? Euno no será de Innos, ¿no? No. No, no creo. No, no. A ti te suena, el Procopio de Decapolita, te suena de un plato de, del Tardachero, esa. No, a lo de la garganta, al Propolio. A mí me suena, me suena a pasta con tomate. ¡El Récord Guinness! Te traía, te traía un, otro Récord Guinness, para que intentara hacer un Récord Guinness. Hay un chaval que bebe 200 mililitros de una taza, bueno, lo que es una taza, lo que viene siendo una taza de café, se la bebe en 3 segundos y pico. En 3 segundos, 16 o algo así. Y yo creo que, bueno, si no quieres café, porque está yendo para la noche, ahora, y café, igual, luego no duermes, pero si tienes un zumo, o si quieres incluso agua, yo te animo a que intentes batir este Récord Guinness. Este hombre, una taza de té, es que está caliente, ¿no? Hombre, un poquillo ahí parece que sí, pero ahora ya se habrá enfriado. Hace el cambio. ¡Haz, boy! Si, si yo me bebo eso y lo he hecho por los ojos, se hará viral. Si lo he hecho por la nariz, no será tan viral. Familia, hoy Guardia 58 se va a enfrentar a un nuevo Récord Guinness de beberse una taza de café, ¿vale? Una taza de café con agua en menos de 3,16 segundos. Agua, a ver. Agua, agua en Tupperware. Me he traído un shake de cuando yo iba al gimnasio. Vale, perfecto. Un shake proteína. De boca ancha, de boca ancha. Eso es para tragar bien. ¿Cómo te gusta una boca ancha? Entonces, hay que echarle 200, ¿no? Pero te echas de más. No me lo he ido a ver. 200 clavos, vale. Vale, Guardia, no, yo, esto lo haremos así. Lo haremos así. Tú, 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 yo te digo ya, cuando yo, porque yo no te podré mirar, porque eso son 3 segundos, eso pasa muy rápido. Y tú lo harás en menos, con lo cual, enfócate mejor. Pero, pero escúchame, que no me puedes mirar, tú no, tú no puedes mirarme, esto es una, esto es una cosa que tengo yo, una guerra que tengo yo interna contigo. Tú tienes un cronómetro, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú le das, y luego le das otra vez. No tienes por qué estar mirando el cronómetro y contando. Porque lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien. Pero que por más que, por más que miren, no lo hacen. Bueno, igual, perdón. Yo cuando yo te diga ya, cuando yo te diga ya, y luego cuando tú acabes, tienes que decirme ya, el ya tú, para yo, para yo ya, ya tú ya. Espera, voy a hacer una prueba, voy a ver si con esto no lo puedo ver. Es que no sé si entrará directo, o esto va a ser, es que no me quiero mojar, porque no me quiero mojar. Tres, dos, uno, Espera, espera, la burro de los retos está. Me espero, me espero, me espero, otra vez, otra vez. Tres, dos, uno, ya. 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 ¿Sabes lo? Vamos a poner cinco, vamos a poner cinco. Es un segundo menos, cuando he dicho ya he visto cuatro. O sea, también, tengo que decir a mi favor, tengo que decir a mi favor, que, no sé beber agua. Vale bien. ¡Esto es, no es, no es, no es. Vale, te he traído una selección de vídeos y de vídeos y de cositas para reaccionar y tal, y bueno, también es un poco de actualidad, también va por ahí. Vale, pues la noticia está mal, no son 250.000, sino son 275.000 euros los que han perdido por no hacer una cosa que era, lo más lógico sería hombres y mujeres, ¿no? Yo, yo, yo realmente no lo sé, eh. La argumentación, lo más bonito ha sido cuando ha argumentado que los neandertales iban a cazar y por eso, los neandertales, los varones iban a cazar y ellas iban a diferenciar colores y ellas tenían que tener el cerebro mucho más grande por esa razón. Porque ven más colores que los hombres. Como si cazar, si tú solo vieras en un color, eh, mamut, uh, mamut, color, matar, pues joder ese color. Qué tontería, qué tontería la argumentación es esa, tío, no lo entiendo. Para guardar algo grande necesitas una caja. Grande. Grande, ¿no? Entonces yo, pues si no puedo ver lo que hay dentro de la caja, voy a mirar quién tiene la caja más grande, porque se supone que esa caja guarda algo, ¿no? Anda va, gato. A ver, se te está preguntando quién guardará, qué caja es la que guardará el objeto más grande. Pues quién tiene la caja más grande. La caja, ¿los hombres suelen tener la caja más grande que las mujeres? Efectivamente. Sí, sí, ¿quién pesa más, los hombres o las mujeres? Ahí es. Los hombres. ¿Quién tiene las manos más grandes? Caperucita, los hombres o las mujeres. En líneas generales, seguramente. yo estoy hablando en líneas, yo estoy hablando. Claro, claro, en líneas generales. Una mujer pesa 60 kilos y un hombre pesa 80, eso sí pesa, eso, ¿no? Vamos a medirlo en la cabeza. Yo ya sé lo que he venido. Bueno, pues dejarnos en la cajetilla de comentarios que os mide la cabeza. A mí me mide 63, 63 centímetros a 7 con la cabeza, las dos. Pues nada, si la gente quiere que ponga aquí, que se mide la cabeza. Los cabezones nos identificamos, nos vemos por acá y sabemos que somos cabezones. ¡Eh! Ya aparte de la animaversión que tiene esa persona cuando ha dicho, los hombres no. A los hombres. Ahí está. A los hombres, porque se la han contado, porque esa mujer, perdóname que te lo diga, o que no, porque no lo sé, es aventurarme como me aventuro muchas cosas. Y lo digo al final de cada de estas. Y la forma de expresarlo. Esa mujer no ha pasado nada malo nunca con un hombre. A esa niña, a esa chavala, se la han contado. Quiero decir, porque quiero decir, ojalá, ojalá, yo quiero pensar que no le haya pasado, que no haya sido, que no tenga una animaversión porque haya sido una vivencia suya. Con los hombres, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? Sí. No, no sabes por dónde voy. No, pero bueno. Ella sabe. No, no estoy tirando. Ella dice que los hombres tienen el cerebro pequeño, porque, porque, ¿dónde la ha visto? Porque se la han contado, porque los hombres son, se ha ido a la nerdental, en la nerdental, claro, ha querido darte un argumento, claro. No, pero esa ha sido la otra, esa ha sido la otra, qué diferencia, la rubia de la negra, de la morena. Pero bueno, habla. Los hombres no, ya claro, claro, tú dices la bajita, que los hombres no, claro. Y la otra también ha argumentado, a mi parecer, es como, está desprestigiando la inteligencia de los hombres. Hombre, las dos han sido más o menos con exactitud. Claro, claro, pero sin, sin, sin ninguna base científica, ni ninguna, nada, nada que sea verdad. Por cosas que han escuchado de las feminazis y de las mierdas estas, que han escuchado que el hombre no razona, que el hombre es inferior, que el hombre no sé qué. Por eso digo, que no es que ellas hayan sufrido, ni hayan estudiado lo que es la cabeza del hombre o la cabeza de la mujer, sino de lo que le han contado el grupito de feminazis que han dicho, o que dicen en la tele, que los hombres tenemos menos capacidad de raciocinio. Y por la capacidad de raciocinio, se le va a que el cerebro es pequeño. Pero ¿qué tendrá que ver una churra con una menina? Con una merina, merina, perdón. ¿Qué tendrá que ver una oveja negra con una oveja blanca? Es que no lo entiendo. Y poner a diferenciar dos personas que son adultas, que el cerebro lo tiene más grande un niño, ¿qué cabeza cabe eso? Ya fuera de la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres y el feminismo que acabamos de recibir, llamando feminismo como lo que controle machismo, que no lo es, que acabamos de recibir con estas dos. Hombres no. ha puesto que el cerebro de un niño es más grande que el de un hombre. Imagínate, entonces, que tuviera que salir una cabeza de hombre así grande. Así de grande, en el momento del parto, porque niño es muy genérico. Niño nos dices que da y los niños están en crecimiento, con lo cual, ¿qué coges? ¿Al más pequeñito o al niño de 17 años? ¿Y al hombre que coge? ¿Al que iba a cazar o al que no iba a cazar? ¿Y a la mujer a quién coge? ¿A la dardónica que no sabe diferenciar color? ¿O a la otra? Es que es muy fuerte, tío, que como cogían vallas tienen el cerebro más grande. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería más grande? No lo entiendo. A mí me molesta mucho más lo que te digo de que no haya puesto... Más que el comentario porque es absurdo y denota que no tienen personalidad ninguna, es que luego no hayan puesto, a pesar de las bromas, hayan puesto hombres y mujeres. Que hayan sido capaz de por su convicción idealística en la cabeza eliminar a los hombres de la palabra cerebro. O sea, que hayan quitado de relacionar el hombre con cerebro porque ella, porque su cabeza y su ideología lo han pensado así. Aprende árabe con Samantha del Villar. Necesitamos todos a todos. Yo creo que el concepto de integración tenemos que superarlo. Hay que hablar de convivencia y probablemente nos toque aprender árabe antes o después y probablemente el futuro sea mestizo y no solo es inevitable sino que seguramente es... El futuro es en España desde el comienzo de la historia. Claro. Y si hablamos español... ...se es un pueblo tolerante y abierto, ese es el español. Y si hablamos español es porque el latín murió y evolucionó hacia otras lenguas con los sustratos de los territorios y efectivamente somos un producto de toda la mezcla. Y no olvidar que nosotros tenemos convenios de doble nacionalización con naciones hermanas que incluso no van solamente a América van también hacia Filipinas y hacia Guinea Ecuatorial. Hablan el mismo idioma. Y para que si entere y sabéis que tenemos que hacer que nuestras hijas y los hijos de ellos se vayan a las mismas fiestas y que hagan parejas y que tengan hijos juntos. Esa es la mejor... Es bonito, es bonito. Realmente el mensaje es bonito. Que eso está guay. Lo único que hay culturas hay culturas que igual son más laxas a la hora de aceptar otras culturas y hay culturas que son mucho más estrictas a la hora de no aceptar a las otras culturas. O bien te tienes que convertir o bien hay que pasar una serie de baremos. Depende. Hombre, a la Samantha... Qué bonito, qué bonito. La multiculturalidad. Yo estoy a favor de Samantha. Sí, de que tu niña se vaya a las mismas fiestas que la gente que viola y mata a gente, ¿no? O que haga cosas raras, ¿no? Es que no se puede meter a todo en el mosaico. No se puede meter pero que cuando está hablando de mestizos ¿os acordáis cómo echaron... ¿os acordáis, no? Porque no naciste ninguno. ¿Cómo echaron la reina católica a los árabes de aquí? A los que se quedaron aquí para ser mestizos. O eras cristiano o te corto la cabeza. O eras cristiano o te vas, ¿no? Así se hizo. Así no se puede hacer eso, ¿no? No sé. Lo dices tú me lo creo ahora mismo. No creo que Isabel la Católica fuese cristianizando por la obra de Dios. Yo te cristianizo así, ¿no? Y ya estabas cristianizado. Tenías que creer en Dios, ¿no? En los cristianizados. Que no sé qué dices. Es que eso en la cultura siempre ha pasado así. Ya, pero ahora mismo no podemos hacer eso, ¿no? ¿O lo vamos a hacer? ¿Vamos a permitir ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿Lo permitimos? Vale, vale. Ya está, muy bien. Yo no tengo hijos. Es el futuro. A mí me da igual. Es el futuro. El futuro. Y, pues, vamos, yo creo que estamos predestinos a eso, a mezclarnos. Estamos predestinos a mezclarnos. Ya, de hecho, ya somos una mezcla muy grande. O sea, si analizáramos nuestra sangre, nuestra genética, venimos de... A eso voy. No hay que permitir más... Es que parece que estoy haciendo apología aquí al racismo. Pero es que es al revés. No, no. Porque lo que estoy hablando es que eso ya está. A mí que venga la tía esta que hay que mezclarnos. Pero yo tengo conocidos y amistades que son... Primero que son hasta convertidos del cristianismo al islam. Y después tengo familias que eso ya está. Esa tía no está... Lo que estoy diciendo es que no está descubriendo nada. Que hay que mezclar. A lo que voy, que no es nada nuevo ni nada progresista decir que nos tenemos que mezclar con otras razas. Que eso lo llevamos haciendo toda la existencia del mundo. Es que no entiendo que ese mensaje la gente lo haya cogido como si fuese... Esto es lo que hay que hacer. Integridad. Pero si es que ya lo estamos haciendo. ¿Quién no está haciendo eso? Que no viene a descubrir nada. Que ha dicho una... Samanta. Ha dicho una Samanta de gilipolleces. A mí no me parece tan... A mí... No, no, no. Espérate. Sí, sí, claro. Claro que sí. Que ha dicho una cosa que ya estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no estamos aprendiendo árabe desde hace muchísimo tiempo. Ni tampoco nos mezclamos en las culturas de la forma en que ella está diciendo. Tú no estás yendo a las fiestas como de los musulmanes. Tú no estás yendo... Tú te has metido en... Te has metido en... Yo... Yo... Yo personalmente sí. ¿Cómo se llama esto? ¿En la mezquita? Tú vas a celebrar las cosas de la mezquita. No voy. No voy. He ido a visitarlas. Claro, lo que se refiere a ella. Hombre, a visitar. Claro, como que va a visitar la Alhambra de Granada. Pero es que decirte... ¿Cómo? Una cosa es visitar, otra cosa es relacionar. Lo que yo entiendo. O sea, tú no estás aprendiendo árabe. Que sepamos alguna palabra no quiere decir... No, porque no voy a ir para allá. Si fuese para allá aprendería árabe. Entiendo. Y lo de mezclarme y tener hijos y hacer eso, se lleva haciendo mucho tiempo. Veo tan normalizado. Yo ya cuando era pequeño... ¿Cuándo era pequeño? Hace 20 años, ¿verdad? En el instituto ya había gente de otras naciones. En mi instituto. Y nunca ha pasado nada. Y siempre... Estábamos integrados. Y comíamos... Yo comía en casa de gente... Es que no entiendo que el progresismo sea relacionarse con las personas cuando lo llevamos haciendo. De hecho, estamos aquí. Nosotros los queremos relacionar. Los que hacen... Otro tipo de... Los que hacen guetos son... Hay gente que viene aquí al país de eso, tío. Los héroes, ¿eh? O sea, nosotros que tenemos que realizarnos... ¿Cómo es? ¿Remezclarnos? ¿Cómo es? ¿Cómo ha dicho? Convertirnos. No, convertirnos. Relacionarnos. Pero ha dicho de otra manera. Integrarnos. Nosotros tenemos que integrarnos en su cultura. Estando en nuestra cultura. Eso es lo que te quiero decir. Creo que habla de un futuro que va a ser así y tampoco es que no te está diciendo lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Si no es como... Pero claro, pero me lo está diciendo... Como interactuar entre culturas y eso. Y yo lo único que creo que ha dicho la tía esa que parece que ha descubierto el mundo es que no es que ¿será que me cae mal Samantha Vilar? ¿Será porque me cae mal? No es que me caiga mal. Esa muchacha hizo 21 días fumando porro. 21 días... 21 días en la industria del porno. Ese es el periodismo que hizo esa muchacha. Esa mujer. No es que no me caiga mal. Que me parece que decir obviedades es como las frases que yo digo por aquí. ¿No? Que digo frases de levántate temprano y temprano será. Me parece una... Y que tenga 18.000 visitas eso me parece una barbaridad eso. ¿Sabes por dónde voy o no? A medias. Vale. Eso de las visitas no lo he entendido ahora. Que a la gente que gusta cuando tú le dices a alguien a la persona levántate temprano y temprano será. A la gente le gusta. Pero es obvio. Levántate temprano y así madrugarás más. Lo escuchas, te gusta, es una obviedad. Y ahora, hostia, ¿qué razón tiene Guardilla cuando dice que se levante temprano y madrugarás más? ¿Qué razón tiene? Pues eso es lo que me molesta. Que ahora se diga qué razón tiene Samantha. O Samantha o quien sea, quien le ha dicho esas cosas. ¿Qué razón tiene esta periodista? Qué visionaria que está viendo que nos tenemos que mezclar con la cultura que viene a España. Tiene pinta de ser antiguo, no desde ahora. He visto al coronel Pedro Baños que está ahí y lo he visto bastante joven con el pelo aún negro. O sea... O sea... ¡Pero me lo pones, cabrón! ¡Pero me lo pones! Si lo dijo hace 20 años y es que se está haciendo ya hace 20 años. Pero no es de que lo dijo ella. Ni mucho menos. No es de que lo dijo ella. Cago en la puta. No se estoy cansado. Que lo ha sido toda la vida. Mira, te he traído hoy la curiosidad de animales te la he traído yo. Muerte por año de animales. Hay vídeo. ¿Cuál dirías tú qué animal que más mata a nadie? Lo sé, lo sé. Bueno, va a ser insectos ¿Va a ser insectos? Claro. Pues el mosquito. El mosquito, muy bien. ¿Y el segundo? Eso ya lo sé. Yo sé el primero. El segundo lo sé. El primero, el shark, el tiburón. ¿Esto qué es? Cuatro. Cuatro personas. Solo mata unas cuatro personas al año, ¿eh? Curioso, ¿eh? También, bueno. Que creemos que... O sea, tú tienes mucho miedo al tiburón. Y es de los animales... ¿Yo? Yo he miedo al tiburón. Digo, en general, la gente, ¿no? Por las películas de tiburón, charnado. ¿Tú le puedes? Tú le puedes tener miedo al tiburón, pero si no te metes en el agua, que después ya te vas a comer tiburón. O tú, o una persona de Madrid. Tengo miedo a los tiburones, ya, pero si no te metes en el agua, o no te metes en el mar Atlántico, donde hay tiburones, no creo que... ¿No? No sé. Bueno. Claro, claro. ¡Hostia! Que has soltado por la boca. Bolas verdes. ¡Hostia! ¿Dragón de cómodo? ¿Cinca personas al año? ¡Spider-Man! No, el lobo, 10. El serpiente. ¿El serpiente dónde está? Ah, no, el spider es araña, pero no. ¡Hostia! ¡Una vaca! La vaca mata 18. Más que... Más que... Más que... Más que... Más que el dragón de cómodo. Más que el tiburón. Claro, porque hay más campo que mar. Mira el caballo que parece que está despeinado. El caballo mata 20 personas. Pocas me parecen. ¡Hostia! La hormiga. Igual que el caballo. ¿Esto qué es? El pez globo. Eso es por... Ah, hostia. Y se mata porque se lo come. Y si la lía, el que lo corta, lo corta más, lo no sé qué, se ve que es súper tóxico. Pero... ¿Qué tal? Que puffer fish... Puffer fish, chaval. El pez globo. El pez globo se come. Es como un manjar, pero... Hay que saberlo preparar. Las abejas, chaval. León 200. Y pum, tamo. Aquí estáis, pum, tamo. 500 personas. 500 personas. 500 personas. 500 personas. Se pone con su colega, compadre y matan mil. ¿Eh? Como viva en el mismo barrio, la lía es parda, a los dos, ¿eh? ¡Hostia! 3.000 personas mata un escorpión. 3.000 personas. Hay que estar con muchas personas. Hay que mirar hay que mirar dónde ponen los pies. Porque hay... Bueno, como curiosidad, ¿no? Muchas veces se cuelan dentro de tus zapatos. Y entonces por las mañanas, cuando tú te vas a dormir por la mañana... ¡Fasca! Ahí está. Y también cuando levanta las piedras, ¿no? También se dice que cuando levanta las piedras, está el escorpión esperándote. No esperándote, sino que se asusta y su forma de defenderse es matarte. Te ha tenido que quitar la vida porque me has asustado y me has quitado... Me has molestado mi siesta. Y yo a ti te mato. Tú, siesta a quitar, yo vida a morir. Lo siento mucho. España es así, va a decir. El mundo es así. Ninga, no, no, dice un tiburón comunista de descualingrado, chaval. Descualingrado, ¿no? ¡Ah, buenísimo! ¡Hostia, esto qué es! ¿La mosca se se? La mosca se se, sí. La mosca se se... La mosca se se es la mosca del sueño, ¿no? Pero se ve que... Sí, te puede fundir, no sé. ¡Hostia, te...! Te va a pagar la yunca. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, te va a pagar la yunca. Te hace... Te hace... Madre mía, te hace... ¡Oh! ¡No! El perro, chaval, los perros. 30.000 al año. O sea, más que el león, más que el hipopodo. Una animalada, ¿eh? Claro, porque... Yo voy por probabilidad, porque hay muchos perros donde hay mucha gente, ¿no? Claro. Ya. Es por... Claro. ¡Hostia! Madre mía. ¡Se entiende! ¡Cien mil personas, eh! ¡Cien mil! ¿Esto qué es? ¿Un caracol? Un caracol de agua dulce, ¿no? Sí, el caracol de agua dulce. Ahí pone caracol de agua fresca, ¿no? ¿Fresh water? ¿No? ¿Fresh water es esto? Traducido es caracol de agua dulce. Ah, vale, vale. ¡Hostia! Pues normalmente el agua dulce es de... Bueno, no igual. ¿Por qué? ¿Te cuento por qué? ¿Te cuento por qué? Por arduos meseos. Porque se ve que suelta las larvas en los ríos. Como bien me indica, ¿vale? Es de agua dulce. Y las larvas del caracol se cuelan dentro de la persona. O sea, te hacen un agujerito que igual no te enteras y se te cuela dentro. Ajá. Y esto pues te produce daños por dentro que te llevan a un montón de muertes. A 200.000 al año. Eso, a 200.000 al año. ¿Esto qué polla? A mosquitos. Un millón de víctimas por año el mosquito. Hostia, pero este mosquito está un gradeado, ¿no? Está... Este se ha comprado todos los trajes en la tienda, ¿no? En la de esas. Madre mía. Tiene todas las skills. Eso, tiene todas las skills posibles. Y el aguijón gordo. Va, 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 full. De los mosquitos es porque transmite muchísimas enfermedades. Trae más gente al mundo que mata reggaetón. Pues el reggaetón se generan más embarazos. Al cabo de la hora, ¿qué malo va a hacer? Mata neuronas. Mata notas musicales. Pero el reggaetón une familias. No es que la una, es por cojones. Es que la solidifica el matrimonio. ¿Has visto el vídeo este de un argentino que crea un aparato que interfiere por bluetooth con el aparato de radio del vecino y que detecta el reggaetón? Y si es reggaetón hace que se le corte la pista. O sea, si tu vecino pone el reggaetón alto, o sea, no importa. Si pones otro tipo de música no lo detecta. Pero le da una base de datos de canciones de reggaetón para que sepa reconocer que es una canción de reggaetón. Puncha, 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 puncha. Esa es la base de datos que da, ¿eh? Bueno, le pone varias canciones, ¿vale? Entonces él también hace su comprobación. Hace la comprobación. Pone a Don Omar con el dale, don, dale. Y entonces pone su aparato a trabajar. Y evidentemente, pues reconoce cuál es la canción y entonces empieza a cortarle la pista. Y esto luego lo hace pues con el vecino. Para que no escuche reggaetón. Pues no querrá tener el vecinito. Porque le está cortando el rollo del amor. El reggaetón es amor. ¿Qué quiere más? Amén, amén. Ya está. Yo me quiero despedir. Bueno, pues adiós. Que descanséis.